Ok chicos, estamos en posiblemente lo que sea la última parte de esta aventura Vamos al estadio Ciudad Puntera Han pasado un par de horas desde la última vez que grabé Porque quería tomar un descanso, estaba un poco chato Y llegamos al estadio a enfrentarnos a Lionel Tenemos a su hermano Paul acá Es la hora de la verdad, cho Aquí y ahora, en el estadio de Puntera Él no va más de todos los desafíos de ganar Ya verás No me gusta ganar como español, como que me enredo mucho con sus expresiones, lo siento Entonces a esta altura ya se dieron cuenta, pero bueno Se nos viene un combate muy importante La final contra el gran Lionel Y veremos la forma evolucionada final de Tengo fans Creo que hay mucho Había como mucho sol, todavía Ya Pero si es chofe, me dará algo Te estábamos esperando, chofe Gracias Haber conquistado el torneo de medallistas Te has clasificado para el torneo de finalistas Donde participan los líderes del gimnasio ¿Qué? Ah, es otro torneo más Yo no tengo que competir contra los líderes Imagino que habrá que intentar ganar Pero le voy a apelos, sin daño a la vaccinada Quiero que los del pueblo crampón recuerden la sonrisa y la autoestima Que alegría de verte luego Recordemos que no tengo mi partida contra Kathy Ahora la podremos tener Bueno, ahí están todos los líderes Ahí está Roy Vea O Judit en español Nadoru Aquí están los Big Boys hablando ¿Me toca ofertarme Roy en la primera ronda? Ah, ¿puedo ver mis rondas? No, no puedo Vamos nomás Ahora Quiero pasar ahora mismo Vamos A ver ¿Otro torneo más? Sobre las presentaciones Pero Por si alguien no me conociera Soy Lennel El campeón Quiero dirigirme a todos vosotros directamente En nombre de la Liga Pokémon Yo os animo Llevada a cotas nunca vistas El nivel de los entrenadores de Galar Hacedlo por mí Nada deseo más que poder enfrentarme un rival digno de un campeón Y ahora Sin más dilación Queda inaugurado El torneo de finalistas ¿Contra quién voy? ¡Alto ahí! ¿Y ese quién es? ¡Ja, ja, 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 Berto! Perdonadme todos ¿Os acordáis de mí? Soy Berto Aquel que por desgracia tuvo que retirarse del desafío de los gimnasios Es Berto el que recibió la recomendación del presidente Rose Lamentablemente Cho y yo tenemos una cuenta pendiente Sé que lo que voy a pedir va en contra de las reglas del torneo Pero me gustaría combatir contra él Aquí y ahora En este combate me juego mi futuro como entrenador Si pierdo Abandonaré los combates Pokémon Esto sí que no nos lo esperábamos El espontáneo que ha saltado a la cancha no es otro que Berto Van a pedir un poco de paciencia Y vamos a ver qué hace Berto Frente al público Soy perfectamente consciente de que estoy quedando en evidencia Pero no podría dejar las cosas así Debería decir algo Y llorar en consecuencia Bueno Recordemos que el presidente Rose lo abandonó Después de que cometiese ese crimen contra las esculturas Perdón Las pinturas rupestres Y después la señorita Sally Lo convierte creo que en líder de gimnasio Por no hablar del color de rosa Lo he aborrecido de porrido No es propio de mí quejarme de esta manera He perdido mi entereza Señoras y señores Parece que nuestro campeón Va a concederle el espontáneo Lo que pide El amor que profesa Lionel Por todos los entrenadores de Galar Es incomparable ¿O acaso piensa utilizar esta oportunidad Para poner a prueba a Cho? Os demostraré a todos Que aún tengo potencial Bueno La revancha contra Derto Que ahora es Líder O El líder de gimnasio Derto te desafía Mira tú Llegaré aquí no Hacemos camino de rosas La victoria es El único camino para nosotros Ya vieron Acá puedo Abusar el golazo Y después Y de vuelta Hemos fallado tres No me está haciendo mucho En todo caso Golazo Bacura 54 Bacura 53 Gardevoir Si prefiero hacer el pivoteo Y salir de acá Vamos por Wolverine Bass Metal Curioso Vamos con Una fila de garras Para asegurar que vamos a golpear Todo lo que necesitemos Bass Metal Deseo Probablemente tenga Fuerza Lunar Y Psíquico A ver A la cero Y es Más que suficiente Pucha Que el ataque de Derto Se lo tome tan mal Es como Si pierdo No jugaré más No competiré más Dios Que lindo que es esto Es como lo más lindo que existe No Aquí viene ese semblante De suficiencia ¿Acaso crees que tiene la victoria en el bolsillo? Por realmente lo tengo Aterene ¿Qué eres tú? Eres como una bruja Una bruja kawaii Prepárate por un espectáculo rosacio Aterene Llega Maxísate ¿Pero tiene bracitos o no? ¿Es que eso es su pelo? Sí, sí, sí Los tiene Son chiquitos Ja, 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 ja Un golpe crítico Bueno, Alberto Fue un honor Fue un honor Ya está aquí Ya he llegado Espero haberles hecho justicia A los Pokémon de tipo Hada Se ve más tranquilo He perdido Se ha acabado Cho y sus maravillosos Pokémon Han derrotado a Berto No lo has hecho nada mal Berto Ah, dice el público Ánimo Queremos suerte en el próximo torneo Esto no tendría que haber salido así El plan era vengarme de ti O al menos abandonar los combates Para poder librarme de Sally Ya has desbaratado mis planes otra vez Yo no hice nada Si el público quiere que siga entrenando No me queda otra que seguir esforzándome Como líder de gimnasio tipo Hada Más excusa Nadie puede escapar De los combates Pokémon Eso cuenta con mi primer combate Bueno Creo que no O si A ver Por fin ha llegado el momento En que todos estábamos esperando El primer encuentro De la primera ronda De torneo de finalistas Por un lado tenemos a Cho Recomendado por el mismísimo campeón Versus La ola emprevecida Kati Veo que te has vuelto Mucho más fuerte Que cuando nos enfrentamos El estadio de Amura No esperaba menos de alguien Recomendado por el impetible campeón Vaya ojo que tiene Pero tú ni eres ni campeón Ni lo serás Porque pienso venceros a ti Y a Leonel Esta vez no voy a subestimarte Con la fuerza De la energía Dynamax La corriente de mi Pokémon Te arrasará Hasta el fin del mundo Viene con todo Está bien Ahora hay que Es la revancha Colizopod Bien Machín Aquí vamos a Pivotear Así pero Al tiro ¿Y qué nos Conventirá lanzar? Pobre Sony A qué decepción Se va a llevar Vamos a ir por ahí De vuelta Y vamos a dejar Que La pega La haga El motas Hidro ariete Va a ser poquito Y su velocidad Será Reducida Ah mi defensa también Chuta Vamos con Energibola Daño neutro Debería ser suficiente ¿No? No Seeking Seeking Creo que aprendí A pico taladro No Un movimiento De ese tipo Ah pero es más lento Vamos a lanzarle Vamos a lanzarle un Bozarrón Para No Vamos con Energibola Nomás Porque puede que Sease Quizá Quizá ahora Roleamos hacia arriba Con el daño Y lo podamos debilitar El tiro Bien Bien Se acabó Seeking 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 is no more No more Seeking Eh Golizopo de nuevo Ya Probablemente ahora tenga Escaramuza Pero me voy a arriesgar A usar síntesis Ahí está No aguante Ah Ya Sin usar Revivir Creo que Wolverine Se puede de nuevo Walear a todo Como que nada Lo puede pasar Por encima Pico taladro No es necesario Boostearse Porque Es lo suficientemente Débil Ya Bien Subo de nivel Barracks Ah Barracuda Me parece que no tiene nada Como que me Vaya a dañar tanto Hidroariete Buen daño Pero las defensas de Barracuda Son muy malas Barrascuda Barrascuda Guare Ya Tenemos entonces que Nessa Pierde su tercer Pokémon Le debe quedar Uno o dos Peliper Le queda Uno más Entonces Peliper 51 Yo Vizna Interesante Pico taladro Una vez más Viento a fin Está tratando de busquear Lo que más pueda Para que cuando llegue Su Su Dreadnought Pueda Pueda Usar su Dynamax Ah no Dreadnought Tendría una forma De Gygamax Así que probablemente No saque eso ahora Grande Grande Que sos Corviknight Que grande Me queda Solo un Pokémon O mejor dicho Este es mi último Hace la manga Dreadnought Le queda Un turno Viento a fin Ay que linda Me encanta Esta canción El público hace Lola Pero tú eres un océano Dreadnought Yaigamax Yaigamax Bás 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 Yaigamax Cízate Chuta Aquí tienes un regalito Todo para ti Gigatramp Parrocas Como que me desintegro Ay 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 Aquí ahora tenemos que aguantar Harto rato Para eso Va cura Va a tirar una maldición Se va a sacrificar En pos de esto Maxi sombra Está bien No tenía stab Así que No me iba a ganar Yo pensé que iba a usar Algo así como Tipo agua Ha dejado de llover Bien Un séptimo Doctor Debía ser eso Vamos con Cosme Cosme puede aguantar Un buen rato Cautivapor No es que se le daño Nomás Maxielito Ataque tipo roca No nos debería Debilitar de un golpe Debería Bien 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 Muy bien Muy 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 bien La maldición hace su efecto Y cae Dreadnought O sea Su Chega Max Dreadnought Cautivapor de nuevo Pégate 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 Vamos Chile Y con esto Cosme En esta ocasión Se llevaría A Nessa Muy muy bien Muy buenas defesas Legado No Es la segunda vez Que yo veo esto Pero En el canal Es la primera vez Que se ve Te he defendido De nuestra oleada De ataques Como si nada Ha sido una victoria Bastante Bueno Bueno Corresponde Y la victoria Es para Cho Que vence a Katy Por segunda vez Tienes una presencia Intimidante No he sido capaz De vencerte Ni usando la energía Dynamax Ahora que lo pienso Sonia Hablaba muy bien De ti Y de tu talento Tal vez Si hubiese tenido En cuenta Lo que decía No me encontraría En esta situación Ahora Ahí me saltó Un texto Tu deber ahora Es ganar A todos tus oponentes Y llegar a la final Por supuesto Neiro Le ganó a Navoru No Navoru Que funado Roy le ganó a Percy Está bien Judith le ganó a Morris Igual era matchup Y Cho le ganó a Karen ¿Será siempre Así? Ah estoy jazanado Mi pregunta es ¿Será siempre En ese orden? O ¿O será random Con quien te enfrentas? Ay 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 Judith O Bea Ay 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 Esta vez si lograré Perturbar vuestra calma Espiritual Con mis ataques Que empiece el combate Jaulucha Ya Debería yo ser más rápido Que Jaulucha Hasta donde sea Creo que tiene como base 90 de velocidad Vas a ver de lo que soy capaz No importa que me lleves Una victoria de ventaja Chuta Enojada Ya Balonigneo Vamos ahí Messi Vamos, vamos Chile, vamos Chile Oh aguanto Patas alto alto Y me la pego Maldita sea Ya pero no importa Porque vamos a usar Nitrocarga No importa Está lo mismo Vamos a ver ¿Ves cuánto le hace Le hace a la nitrocarga Golpe crítico Fue eso Y le vamos a dar Otro golazo Vamos Messi Argentina Argentina Y chajo el lucho Así Se fue Funadísimo Muy bien Falinks Ah las cositas esas Vamos por otro Vamos a machear Golazos Hasta que Hasta que pase algo Aguanto Ya Está bien Tumba rocas Ahí Aguantamos Muy bien Y la velocidad Se nos baja Nitrocarga Quiero ver Hasta donde podemos llegar Solamente con Con los golazos Uh Muy bien Muy bien Y ahora Gnose Graplock Uy El pulpo ese Ya Ahora vamos a pivotear ¿O no? Si Vamos a cambiar A Cosme Ni siquiera De hecho Podríamos tirar A No Cosme Es lo mejor Subición Me va a pegar Nada Si me hace hacer daño Muy bien Vamos por Caust y Vapor Ataque tipo Hada Receptivo Contra el Plucha Me esperaba Que tuviera Un Lucario Generalmente Es como un Pokémon Común Que los Lucha Tienen Vamos Chile Vamos Chile Oye Vapor Ha superado El nivel Almotas Surfage Oh Que genial Tu pollo Pero no más Que mi Bola Vamos Chile Eh Buena experiencia Buena experiencia Ay mi pelo Espérame Nos jugamos todo por el todo Yo también pienso luchar a balazo partido Y viene Sumacham Pero yo también Tengo un Jaigamax Y soy más rápido Buen mi control Se acabo Vamos a arrasar con todo Es hora de Jaigamaxizarse Y lanza Super Machamp A ver como le va esta vez Si puede aguantar la fuerza De mi super Wissing Casi no ¿Va a ser misión? Ya Interesante Pero No va a ser mejor Que nuestra Maxi Estela Y listo Tendríamos a Bea Por segunda vez consecutiva Vamos a ver Como se arregla Su camisa Ahora Y Wissing chiquito Me has vencido Pero he aprendido la lección La próxima vez te esperaré En pie de guerra Has ganado 8 lucas por vencer Y así es como Cho le arrebata la victoria Yudith Bea Muchas gracias He disfrutado cada segundo De este combate Preferiría haber ganado Pero por supuesto Por supuesto Pero he de admitir Que ahora siento Una sensación de serenidad Ha sido En cierto modo Un combate ideal Espero que todas Las personas y Pokémon Que conozcas Mientras continúas Con tu camino Siguen enriqueciendo Tu espíritu Davos por concluir Este encuentro El próximo combate Comenzará luego Uh Roy Hermanita No puedes entrar acá Perdona Cho Le pedí a mi hermano Que me vengase Pero ah Pero yo Ante Roy Y ahora por su culpa Todos van a pensar Que somos una familia De inútiles Ya Pues ¿Por qué tan exagerado? Tampoco es esa mujer Lo que pasa es que Roy Es suerte con ganas Al menos Al menos se puede demostrar Al público Que se puede llegar lejos Sin usar la energía Dynamics Ya lo sé Y por eso mismo Tendrías que haber ganado Pero vale Ya Ahora creo que el Team Yel Me va a ayudar A apoyar a mi ¿Nadie para hablar directamente? Bueno Es hora de Seguir nuestro camino Concorro Un estrenador Ahora sí No sé qué significa Pero vamos Roy Roy tenía El equipo de los Partía con un Gigalith Y un Flygon Si no me equivoco ¿Verdad? Va a estar complicado Roy Este tipo se sacaba Selfies también En medio del combate Era chistoso Ah Ya ya Me gustaría Haberme pillado Con ese dragoncito Lo hubiese entrenado Hasta ahora Y se ha sido como la estrella En este combate Pero No se pudo El líder de Hipnose Roy Te desafía Vamos Vamos Thor Cole ¿Aquí? ¿Ahora singles? Ahora tiene un equipo De sol ¿Qué onda? Bueno ¿Has vivido alguna vez Una sequía como esta? Siente como el sol Te quema la piel Chuta A ver ¿Cuánto lo hacemos? Ay no Thorcool tenía buenas defensas Muy buenas defensas Bostezo Ya No importa Porque vamos a Pivotar Con Bacura Sí Con Bacura Con Bacura Plancha corporal Te reboto Y soy más rápido Porque Thorcool Tiene una velocidad De 20 Si no me equivoco Es como El más bajo De los Pokémon Viables en VGC Del 2017 Buena aquí Galif Uno y dos Nivel 58 Tiene Messi Budra ¿Por qué me tira un Budra? Vamos con Terremoto nuevo Danza lluvia Pero amigo ¿Por qué? Se supone que un entrenador dragón ¿Por qué partió con un Thorcool? Que lleva Siente como la fría Lluvia y te refresca Terremoto Pucha Ay no Me voy a ganar Con agua a la dos Ahora Dicho y hecho Vamos Bacura No No Popov Lo chuntó Que grande que es Bacura El serpiente Muy bien hecho Bien 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 Ya Buena experiencia Flygon Ya Turmento reno No importa nada ¿Por qué? Me voy con una maldición Oh ya Almerrante Bueno Eso está bien Porque nos deja Libre la entrada A Mississippi Y Mississippi Hace muy bien La pega Hidro Hidro ariete Capaz que hasta Retroceda Uy Que se le baja Un golpe No Y ahora Flygon Tiene nada Rápido ¿Qué? Tormenta arena Ah pero le perdió Vamos a darle un Que se alcen los vientos Yo te invoco Tormenta arena Ese tipo Como que jugaba Víjese Como que pelea dobles Cacha de climas Flygon se fue Si Hizo Muy bien La pega Turtonator Dragón Fuego Voy con Iberridenos Con tal De hacerle Un buen Daño Buen Daño Ay Que De gracia Que molesto Este hombre ¿Estás preparado Para el sol Abrazador? Tiene un texto Para acá No Vamos a cambiar No No tengo A nadie Con quien cambiar Como que Esta es la mejor Machos que tenía De hecho Vamos a Abusar Troleado Ahora El próximo ataque Que lancemos Será crítico Y Vamos a ir Para un Hidro ariete Pero de nuevo Yo pensé Que no podía Spamearlo Ariete Crítico Si Se fue De un Gol Ya Pero no importa Porque Eh No Que arriesgado Tiene la Wolverine Ya Pero Está bien Nerviosismo Nerviosismo Pico taladro ¿Será suficiente? Ya pues Dios Dios Mío Dios Mío Ya Que Messi Acá la pega Estamos con sol Así que Doble patada Ya Adiós Y se acabó el sol Si alguien va a vencer A Lionel Ese soy yo Pero primero Voy a derrotarte A ti Duraludon Jaiga Vamos a ir Con maxi Ignición Al tiro Soy más rápido Bien Vamos Chile Conejo Ven a mi tempestad Compañero Así que Enguille el estadio entero Yo digo Si los Pokémon Eran criaturas Antiguas ¿Cómo? Él parece un edificio Pues volar La gente Se basó En los Pokémon Para hacer edificios Sol Pega fuerte Maxilito Qué grande Que es Messi Cómo lo aguanta Me cambió el clima ¿Será suficiente Maxipuño? ¿No? No lo fue Maxilito Maxilito Chuta chuta Maxilito Ba always Estoy en graves 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 Problemas Maximetal Maximetal Ya, mira Lo bueno es que ahora le baja la velocidad Uy, no le quito nada Mira, quiero que me pegue una vez más Y va a quedar más lento Y si queda lento El cost me puede finiquitar la pega ¡Vamos! Oh, estaba, estaba, estaba complicado, estaba complicado Voy a inmortalizar en una selfie La rabia que siento por haber perdido en la final ¡Y la victoria es para Cho! Ok chicos, se nos viene Lionel Se viene la gran final ¿Ahora puedo descansar? No, no puedo descansar Obviamente no El mono Monkey Ya no queda nada para el gran combate Por ser tú, he venido a animarte Aunque me ha costado decidirme Al fin y al cabo Es un combate entre mi rival y mi hermano No es una decisión No es una decisión fácil Pero después de mucho pensar Y recordar el inicio de nuestro viaje juntos En Pueblo Yarda He decidido apoyarte a Ticho Tienes que ganar Si hay alguien capaz de arrebatarle el título De imbatible a mi hermano Ese eres tú Un rilaboom Gigante El momento Por el que empezamos esta aventura Está aquí Esta tensión Quien de la cancha Acompañada por los gritos de entusiasmo De un público enloquecido A mi es este choque de emociones Lo que me da de la vida Escúchame bien El ánimo del público puede ser muy alentador Pero no hay que olvidar Que también hay gente Muy cruel ahí fuera Hay muchos que lo único que quieren Es verte morder el polvo Pero no hay que dejar Que el miedo tome el control En ningún momento Un entrenador Ha de sobreponerse Ante estos temores Y dirigir a su equipo De forma impecable Para alzarse victorioso Al final de la contienda La satisfacción Que se siente al lograrlo No se puede explicar Con simples palabras Es algo que hay que sentir Y ahora basta de charchara Charchara Mis compañeros están Necesos por salir De sus pokeball Disfrutar Disputar Un auténtico duelo de titanes Soy el imbatible Lionel de Galar Listo para comprobar Como se las gasta Un verdadero campeón Con años de experiencia A sus espaldas Charizard y los demás Están listos para ayudarme A aplastaros Un momento ¿Pero qué? ¿Pero qué? Atención a la pantalla ¿Qué está pasando? Lionel Cho Llegué justo a tiempo De presenciar Como invoco La segunda negra noche Todo por calar Solo hay un pequeño problema Su desbordante energía Está desbordando Más de lo previsto En realidad es culpa tuya Lionel Si me hubieras escuchado No hubiéramos llegado a esto Aquí vamos a encontrar Un Giga Dynamax Presidente Lionel Cho ¿Pero qué? ¿Es el estadio de Artejo? ¿No? ¿Qué se trae entre manos El presidente Rose? No tengo ni la menor idea Aunque si lo hay Blah, blah, blah Creo que tiene que ver Con lo que estaba hablando Ayer sobre Hacer Algo Para juntar más energía Y Lionel Quiere hacerse cargo De todo Nuevamente Pero su de Artejo ¿Cuál era su de Artejo? Tenemos que ayudarle ¿Qué podemos hacer? El presidente Rose mencionó La Negra Noche El fenómeno Desde cuando se oscureció Todo el cielo a calar ¿No? ¿Qué quiere decir Con que la va a invocar? ¿Y dónde debemos hablar De la Negra Noche Por primera vez? ¿Dónde estaba Para hacer todo el héroe? Ahora va a despertar Sashian Eso es lo que faltaba ¿Vamos a ir a buscar Sashian ahora? ¿Vamos a ir a buscar Sashian ahora? ¿La profesora? Sonia Choy, Paul ¿Qué haces aquí? ¿No es ahora El encuentro de campeones? Ay, Sonia Parece que vives En otro mundo El presidente Rose Ha saboteado la competición Por decirlo de alguna manera ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me he perdido Mientras investigaba El bosque de uniria? ¿De él están explicando Lo que quieren formar Un segundo? Noche Negra Un segundo impacto Increíble A todo esto Aún no me he mencionado Dicho que está Diciendo acá Hemos venido a buscar El Pokémon Espada Vamos a buscar A Sashian En el bosque de uniria A ver si me sale nuevamente Gracias Antes me daba Dos Reivir Ahora que Pinillo Ya es un entrenador Con todas las de la ley Es su deber Hacer lo que esté En su mano para ayudar ¿Y por qué mi mamá No es entrenadora? ¿Prepara 8? Puede que esa niebla Misteriosa aparezca otra vez Pero no pasa nada Porque ahora somos Mucho más fuertes que antes Vinimos al bosque En busca de un gulú Perdido ¿Te acuerdas? Se podría decir que Ahí empezó todo Perdón Aquí comenzó la leyenda Perdón La historia Un Guaren Y acá terminará Pollo No quiero atacar A los pequeños Por aquí fue donde me atacó Satchian ¿O no? ¡Humuna! ¡Humuna! Bueno Si quieres 45 ¿Qué raro que ese Munar salga salvaje? Ah, pero es que Munar evoluciona con piedra Parece El bicho ese El muy inteligente Se me ha olvidado Se me ha olvidado Cómo se hacías No No pueden hacer esto Es una señal Hay que ir por acá Eh, ya acá No Semilla bruma ¿Por qué hay tanto Calarian Wissing? ¿Me atacó algo? Un Otro Munar 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 En todo caso Así tiene que ver Pues si Como es onírico Y Munar Es El Pokémon De los sueñitos Y cositas así El Tapir Que se comía Los sueños Ok, no hay nada Ya Me mintió entonces Wissing Y era todo el rato Por acá Más Más bichos Más Wissings Obviamente Fue la izquierda Pero quería ver ¿Qué era el ritmo? Fue la de humo Ahí está Bueno No había más camino Pero ¿De dónde sale toda esta niebla? Es incluso más dense Que la otra vez Ahí viene ¿Qué? ¿Y vienen los dos? Ay, pero están heridos No, no os vayáis por favor Necesitamos vuestra ayuda ¿Sí? Sonia Lo que es que no los has visto Los Pokémon Spade Los Pokémon Escudo Están aquí Delante de nosotros Pero se han adentrado En el bosque Pero ¿Qué dices? Aquí no había nada más Aparte de vosotros Al parecer Al parecer El bosque Ni se queda ahí No más Oh, y ese es el altar Que es el último trailer Mira Cho Este lugar parece sacado Un cuento Es increíble Ahí está la espada Y el escudo ¿Pero están chiquitos O rotos? No, están rotos Cho Mira la espada Y el escudo La leyenda era cierta No sostiene Una espada oxidada Cuenta una antigua leyenda Que un valiente héroe Blandeó esta espada Para hacer frente A un cataclismo Pero ahora está oxidada Y en un estado lamentable Vale pues Para mí el escudo ¿Eh? Está hecho un asco Con esto vamos a detener La negra noche Bueno, supongo que no servirá igual A lo mejor el Pokémon espada Y el Pokémon escudo Siguen subidos En el profundo letargo Un profundo letargo Como El de este video Que está por terminar Dejaremos hasta acá Esta parte Esta muy interesante parte De la aventura De Pokémon Sword and Shield Muchas gracias por verlo Denle like Y suscríbanse Si les gustó Y nos veremos Muy pronto Adiós